Novedades agrícolas crece con Almería, crece con el agricultor y crece al lado de él. Es una empresa que realiza proyectos llave en mano de invernadero con toda la tecnología asociada. Empiezan cinco personas y a lo largo de los años se van incorporando personal que se va formando dentro de la empresa. En la actualidad estamos en unas 120 personas. Cuando necesitas hacer un crecimiento rápido porque tu plan estratégico así está definido, en la expansión internacional tú acudes a los fondos reembolsables porque son una buena solución para ese proyecto concreto. Hoy en día la banca anda un poco más justa de fondo y va a tener más dificultades probablemente y sin embargo este tipo de ayudas ahora mismo pueden suplir un poco esa deficiencia que podemos encontrar los empresarios. No hay por qué ser una empresa grande, puede ser cualquier tipo de empresa que cumpla con los requisitos. Nosotros vamos a ir a todos los mercados donde haya agricultura intensiva en invernadero. Nuestro objetivo es llegar a cualquier rincón donde se produzca este tipo de agricultura. La empresa va a seguir con su plan internacional y acudirá a fondos reembolsables si están disponibles para abordar otros países evidentemente. Si tienes un proyecto empresarial, cuenta con nosotros. Entra en agenciaidea.es, infórmate y haz tu solicitud. Junta de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa.